En Durango comenzó carrera de bandidos y en cada golpe que daba se hacía el desaparecido Cuando llegó a la laguna como estación de horizontes Desde entonces lo seguía por los pueblos y los montes Pero un día allá en el noroeste por fin quedó en la boquilla Se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa ¿Dónde está el Francisco Villa que eran tan afamados? Que los hiciste correr a todos como venados Ahí le voy un saludo para mi compa César y el compa Chapo Estaba Francisco Villa en su caballo tardillo En mi balsa traigo pesos y en la cintura calquillos Estaba Francisco Villa en miedo no lo conozco Que viva Pancho Madero y muera Pascual Orozco Ya con esta me despido al pie de un verde durazno Ya terminé de cantar el corrido de Durango